Hoy te traemos 7 secretos de los supersónicos que seguro no conocías. 1. Los supersónicos se estrenaron en 1962 y fueron la primera serie de televisión en color de la ABC. 2. Aunque parecían vivir en un futuro lejano, los supersónicos reflejaban la cultura pop de los años 60. 3. Rossi, el robot ama de llaves, simbolizaba el deseo de automatización en casa. ¿Te suena la Thermomix? 4. Astro, el perro de la familia, casi se llamó Tralfaz. 5. Menos mal que lo cambiaron a Astro, suena mucho mejor. 5. Los supersónicos soñaban con coches voladores y casas inteligentes, un mundo donde la tecnología hacía todo más fácil y divertido. 6. Aunque la serie original solo duró una temporada, volvió en los 80 con nuevas aventuras y hasta una película. 7. George Jetson nació en julio de 2022, por lo que ya estaríamos en la época de los supersónicos. Los supersónicos pintaron un futuro lleno de esperanza. ¿Crees que en el año 3000 viviremos como ellos? Déjanos tu respuesta en los comentarios y suscríbete para más curiosidades.